Música Siempre adelante, ni un paso atrás Estos herramientos los vamos a lograr Música Siempre adelante, ni un paso atrás Estos herramientos los vamos a lograr Música Siempre adelante, ni un paso atrás Estos herramientos los vamos a lograr Bueno, estamos intentando poner la música Esto es la vida en directo Música Siempre adelante, ni un paso atrás Estos herramientos los vamos a lograr No sé si se está oyendo por internet Y bueno, todo eso tiene fácil solución ¿Eh? Ya, pero en principio yo diría que no Música Siempre adelante, ni un paso atrás Estos herramientos los vamos a lograr Pero en un spriker En un spriker Lo que pasa es que aquí no se oye la tableta Música 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 ¿Quién te crees? A mí no me engañas Cada vez que abres la boca Sube pan y llenas tu bolsa Esta es tu manera de sentir Solo el más botado puede vivir Esta es tu manera de pensar El no afiliado ya se puede tocar Esta es tu manera de luchar Tincar la pasta sin mirar atrás Esta es tu manera de actuar Por tu partido vuelvas a pisar Ya me ves Y los sabes Son indignas Disprimoridades Es mi lucha No hay quien me pare Ni banderas Y clases sociales Esta es tu manera de sentir Solo el más botado puede vivir Esta es tu manera de pensar El no afiliado ya se puede tocar Esta es tu manera de luchar Tincar la pasta sin mirar atrás Esta es tu manera de actuar Por tu partido me vas a pisar Me dice todo lo pecado en un campo y tiamé Chupando de la plata como siempre haría usted Les cojo mi divisa con la misa Y se pone la capital De todos mis movimientos de todo Chico en el mismo concejal Me dice todo lo pecado en un campo y tiamé Chupando de la tiamé Como siempre haría usted Les cojo mi divisa con la misa Y se pone la capital Me codo mi movimientos de todo Chico en el mismo concejal Tírales, tírales Mentido Y lo sabes Bueno, ya responderemos Esto es serio Esto es serio Y eso de que solamente se facilita El nombre del médico, el DNI y poco más Eso es falso Se puede localizar a la persona Se puede localizar a la persona Y saber incluso la zona en la que vive Que por ejemplo en caso de violencia de género ¿Para qué sirve a una mujer alejarse Si luego es fácilmente encontrable? Gracias a la gente Porque me dijeron que estaba solo Y que esto no iba a llegar Gracias a la gente esto se está viralizando La gente somos los medios El medio no es exilio Sea El medio es la gente Así que la consejería de salud Se está equivocando Y aquí no estamos contra nadie Aquí estamos mostrando Que cualquier persona Tiene derecho a denunciar Tiene derecho a denunciar Luego llenáis la boca diciendo A personas de acoso Acoso escolar, laboral, violencia de género Denuncia, denuncia ¿Quién protege al denunciante? Pues aquí nos protege la gente Y se está haciendo viral Y queremos soluciones Y mañana pues responderemos Pero bueno Pasarle el mensaje A Manuel Que no lo conozco Y seguramente Tendrá días más afortunados Seguramente sería un mal día Quiero creer Porque es grave Manuel Bueno Dicho esto Vamos a comenzar Con lo que nos trae aquí Porque esto es radio vías Es la radio de la gente Para la gente En directo Desde las vías Lo que pasa es que ya Esto es un punto de encuentro Vecinal Un punto de encuentro De dignidad Un punto de encuentro De conciencia social En Murcia Donde Donde coinciden Pues Muchas luchas Pero la principal Y la que nos trajo aquí Hace más de 500 días Es una que está Parece Que tomando un punto De inflexión De nuevo Buenas noches Domingo Hola Buenas noches Cecilio Encantado de estar aquí Lo primero Te agradezco Que sé que Que estás agotado Y hoy sí Hoy es un mal día Digamos Bueno Pues es un mal día Y no se lo vamos a tener Muy en cuenta Y se lo agradecemos Como queráis Pedro y Domingo Vais respondiendo También Posiblemente Si quiere O si Domingo se va Esto es la radio En vivo En directo Domingo Vamos a ver Ha habido Una serie De De Cambios Y Y eso Ha Llevado A que la plataforma Realice Un comunicado ¿Cuáles son Los cambios sensibles Que ha hecho Que la plataforma Decida dar Un paso Que no dio Por ejemplo Hace una semana Que lo dio ahora Hombre El cambio más evidente Que todo el mundo Tiene constancia Es El cambio más evidente Y en el que Todo el mundo Tiene constancia Es el El adelanto electoral Que ha sido Convocado Bueno Va a ser convocado Por el presidente Del gobierno Suponemos que a partir Del 5 de marzo Y eso hace que Nosotros temamos Que durante ese Periodo de incertidumbre Que se abre A partir de La convocatoria De De las elecciones Que se abrirá A partir del 5 de marzo Pues que no esté La adjudicación Que falta Que es la La parte Que corresponde Desde La estación del Carmen A Don Duervo Es decir La parte que corresponde O que estamos viendo Desde Un poco más atrás De la senda Los Garres Hasta Santiago del Mayor El suterramiento Está en marcha Y se va a terminar Sin ningún problema Porque ya está adjudicado Y costaría muchos Millones de euros Que se echara hacia atrás Pero queda La otra parte Que es la parte Quizás más larga De todo el suterramiento Con muchos más kilómetros Y esa parte Está sin adjudicar Se prometió Que esa adjudicación Se iba a realizar En diciembre Y luego De manera inminente Y todavía Está sin adjudicar Entonces Desde la plataforma Hicieron un comunicado Diciendo que Antes de que Haya elecciones Y se produzca La posibilidad De que entre Un nuevo gobierno El tema El tema Del suterramiento Debería quedar Cerrado Ya para siempre Con esa adjudicación Y que ya Las discusiones Fueran De la velocidad De la marcha De la obra Y otro tipo De cuestiones Pues que son Derivadas De cualquier tipo De obra Que lleva Sus complicaciones Pero que Lo que Lo que Lo que pretende La plataforma Es que Se quede cerrado Ya este tema Para siempre Con esa adjudicación Y ya Una vez adjudicado Ya se quedaría El tema cerrado Evidentemente Entre el gobierno Y esa es Una de las cuestiones Clave Que es Lo que se está demandando Es decir Que se realice La adjudicación Lo antes posible Vale A ver Si yo Si A mí esto Me queda claro Ahora mismo Estamos en un punto En que La gente Pues Evidentemente Le interesa Toda la obra Le interesa Como siempre El soterramiento A unas personas Más que a otras Pero Llega un momento Que cada cual Pues se Preocupa más De su parcela ¿No? Entonces La gente Que vive En torno A la senda De los carres Tiene De qué Preocuparse Y de qué A ver El soterramiento Comprende cuatro kilómetros De esos cuatro kilómetros Hay adjudicado Un kilómetro A aproximadamente Cien metros Que se vayan a realizar Ese kilómetro O cien metros No sé cuánto Podrá durar la obra Aproximadamente Se estima Que No sé Ocho o nueve meses Lo que dure Eso Se va a terminar Sí o sí La cuestión Que queda Es La gente Que vive En el barrio El Carmen La gente Que vive En Santiago La gente Que vive En Barrio Mar La gente Que vive En Don Duerme Son los otros Tres kilómetros Restantes Y lo que es Más importante De todo La estación del Carmen Con su Estación intermodal Que daría servicio A toda la región De Inicia Un tema regional De lo que hablamos aquí Porque la estación intermodal Es una cuestión regional Esa adjudicación Que está dividida En dos partes Porque es una adjudicación Completa La estación del Carmen Hasta Don Duerma Conlleva 15 meses Para hacer La llegada De la besoterrada A la estación del Carmen En un contrato Particular Digamos Que no entraría En modificación Entonces Lo que se demanda Es que esa adjudicación Salga Cuanto antes Pues para que la gente Tenga la seguridad De que la obra completa Se va a realizar Y evidentemente Los problemas Es decir Que ya no nos tengamos Que reunir Aquí diariamente Porque la obra Está completamente adjudicada Y que la cuestión Sea Pues que la obra Avance a ritmo adecuado Y que se dispongan A las personas En los tajos correspondientes En el ritmo correspondiente Para que la obra Se cumpla En tiempo y forma Aquí Yo Una de las cosas Que muchas veces He mencionado Es que Las protestas Son En este paso a nivel En el paso a nivel De Santiago del Mayor Por el barrio De Infantes con Manuel Barrio del Carmen Y que Llega un momento Que parece Que todo es esto Todo es esto No Las protestas Bueno creo que lo he explicado En esta radio Más de una vez Las protestas Empiezan aquí Por el padre Tornel Que era El padre Tornel Que no sé Si mucha gente Lo conoce Que fue una De las personas Quizás más nobles Que yo haya conocido A lo largo de mi vida Me solía llevar En coche a casa Aunque él solía conducir Cuando estaba bien Una moto Él empieza aquí Porque él quería Que esto se convirtiera Como La plaza De las madres De mayo Era su idea Y algo parecido Ha conseguido Cuando le han puesto El nombre De plaza Soterramiento Su idea Es que Aquí la gente Se fuera reuniendo Y que gota a gota Se fuera sumando gente Y que al final El soterramiento Que era un viejo sueño Suyo Y de Joaquín Y de otra serie De personas Que llevaban Cuando yo los conocí Ya 24 25 años De lucha larga Un cuarto de siglo Se dice pronto Se convirtiera En lo que Al final Se convirtió ¿No? Su idea Esa Fue la idea De 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 una persona El padre Tornell Pues que Con una Con una Visión de ciudad Con Con una nobleza interior Y con unas características Bastante Interesantes Pero Evidentemente El problema No era No se refería Únicamente a este paso nivel Se refería A toda la ciudad Él hablaba De 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 toda la ciudad De ese convenio Que ellos logran Que se firme En un momento determinado De la De la historia De esta ciudad En 2006 Hay muchas luchas También Y en 2009 Logran que se haga Una declaración De impacto ambiental Y logran que se convierta En una realidad Y que siguieron luchando Con ellos En 2012 Cuando Parece que se iba A desinflar Eso Evidentemente Estamos ya Yo creo En la fase En la fase final Yo creo que Con esta adjudicación Que creo que El gobierno Nos debe De dilatar más Se ha terminado Creo que Que una lucha Que empezó El padre Tornell Y otra serie de personas Joaquín Pedro Loli Que fue por allí Pepe Antonio Y un montón de gente más Y gente que luego Se ha ido sumando Otis El otro Antonio Pablo Consuelo Y mucha gente Que se ha ido sumando Con el tiempo Y más gente Si me he oído Alguien Me perdonáis Pero soy un poco Que no veo mucho Y que Han logrado Cambiar esta ciudad Y yo creo que Llegará un momento En que los historiadores Los sociólogos Y otra serie de personas Pues tengan que escribir Como una ciudad Dejando al margen Todas otras cuestiones Defendió Pues una visión De ciudad Completamente Moderna Y nueva Y accesible Y Domingo Está claro Que Acabe esto Como acabe Ha supuesto Un punto De inflexión En la historia murciana Un punto De inflexión En este barrio Ahora con las elecciones Hay Ciertas personas Del partido popular Que O cierta persona Está Como Amenazando Que Te volvemos a traer El tren En superficie Y Y eso Pues hay personas A las que le inquieta ¿No? Otras personas Pues no se lo toman Tan en serio ¿Qué de ¿Qué de realidad Tiene 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 el comentario No en vano De esta persona Que Que Tantas Tantas cosas Carentes de sentido Dice también Por otra parte Se puede decir Quien es Si es el director De De transportes ¿No? Director de transportes Saludos José José Ramón Saludos José Ramón Pues la verdad Que no lo sé Lo va a tener Un poco difícil Si tenemos en cuenta Que en marzo Abren dos híbridos Que dan servicio A Cartagena Y a Fiesta Pues yo creo Que tener un tren Que solo da servicio A una ciudad Mientras tiene un tren Que tarda exactamente Lo mismo Y da servicio A toda una región Creo que es un poco Ilógico Retirar dos trenes Que ya existen Para meter otro O sea No creo que Adil les vaya a dejar Simplemente no Considero que no Que no No va a poder ser Es decir Que no No da resultado Además con una Adjudicación ya hecha Eh Tendrían que hacer Unas pruebas Eso se lleva Como mínimo un año Es prácticamente Técnicamente Lo tienen bastante difícil Hay que tener en cuenta Que normalmente Ellos siempre suelen decir Que en agosto de 2019 Iba a estar El tren de alta velocidad En Murcia Eh Bueno 2014 15 16 17 17 Pero bueno A efectos reales Prácticos Y a día de hoy No está Ni la Ni la tensión Puesta En Orihuela Eso quiere decir Que suponiendo Que esté en abril Y que no haya retraso Son un año de prueba Eso nos lleva A marzo Abril de 2020 Eh Suponiendo que tuvieran Que instalar Aquí además Hay un tercer hilo Y obras Tiene que pasar Por la sed Se están yendo Al 2022 En realidad Hemos de entender Que hay cuestiones Que son un vehículo Electoral Y que no tienen Una realidad Palpable Técnicamente Es decir Eh Decir que vamos A prometer Algo Un poco absurdo Lo que tenemos Que agarrar Son las adjudicaciones Que nos aseguren El soterramiento De la piedra del tren Para siempre Y luego vigilar La obra Para que se cumplan Los plazos Y punto Y se ha cerrado Entonces Domingo Podemos decir Que a ciertos políticos Hay que tenerlos menos En consideración Que a otros Que tampoco es que A muchos Hay que tenerlo en consideración Teniendo en cuenta Todo lo que hemos Acontecido aquí En estos 525 días Pero se le puede transmitir Un mensaje de calma A la gente Que por más mensajes Provocativos O provocadores Que venga Desde el gobierno Que Yo veo Primero veo difícil Que puedan cumplir Lo que prometen Y en segundo lugar Creo que La cuestión importante Aquí es el soterramiento Lo que se tiene que cumplir Es que adjudiquen La parte que falta Del soterramiento Y una vez que se adjudiquen La parte que falta Del soterramiento Pues evidentemente Si en 15 o 10 meses Tienen que hacer Una bajada a 8 metros Ha cambiado completamente La estructura El tren no puede llegar En superficie Porque no va a poder llegar Porque ha cambiado La forma en la que Se desarrolla el proyecto Con lo cual Se ha acabado la discusión O sea Que es que Y luego además Teniendo dos trenes Y posiblemente Lleguen más Hasta cuatro Híbridos Que te dan servicio A la misma velocidad Que el AVE Y además Puedes cargar gente En Cartagena Y en Cieza Y en Murcia Capital Pues seguramente El nivel de ocupación De esa línea Será completamente rentable Y a DIV No le conviene Meter trenes no rentables Esto es así Si hablamos de rentabilidad Si es que esto ¿Sabes qué pasa? Que aquí El gobierno De la región de Murcia No estén acostumbrados A hacer Cosas ilógicas Sin sentido Y a utilizar El dinero público Porque tampoco Tiene sentido Malgastar Más de Dos millones Doscientos mil euros En policía Antidisturbios Y lo hicieron Entonces claro La gente llega un momento Que tiene miedo Porque cualquier cosa Que no tenga sentido Parece que es precisamente La que tiene más sentido A ver La cuestión principal Aquí Es Tener la visión De qué es lo que falta Y la visión Que falta Para que Este problema Se termine En efectos prácticos Es decir Que se acabe Es la adjudicación Es decir La adjudicación De Del tramo Que va desde La estación del Carmen A la nueva norma Con la adjudicación En ese tramo La cuestión Ya solo se liga A vigilancia de la obra Porque evidentemente Esa adjudicación Lleva 15 meses Para hacer una obra Eso ya es incambiable Porque si les cambian La estructura Tienen que hacer Un modificado Y un complementario Tienen que pagar Más a la empresa Y en un nivel de obra De doscientos y pico millones Eso no resulta rentable Ni para DIF Ni para el Estado Ni para nadie La cuestión importante Es que adjudiquen De ahí Y que esa adjudicación Se realice Cuanto antes mejor Y yo espero Creo Que 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 lo van a realizar De aquí a poco Más que nada Porque se juegan Sus elecciones Es decir No pueden llegar a más Y pedirle voto a los murcianos Sin haber sacado Esa adjudicación Consecuentemente Creo además Que esa adjudicación Pues saldrá En el tiempo De descuento Y con ello Pues podremos Descansar y respirar Mientras vigilamos Y nos aseguramos Que la obra Mantengan el tajo La rapidez y la velocidad Con la que Se han prometido Que se iban a realizar O sea Esa es mi idea Y Y tú Particularmente Ya no la opinión De que pueda tener A plataformas Y tú Particularmente ¿Cómo de probable Ves Que pueda quedar esto Ahí A medias Como una Con tantas obras Tanto la media Como el túnel de Almería Que lleva atapiado Y costó 251 millones de euros Que pueda quedar ahí Sin edíe No creo Mire A ver Esto es muy fácil Durante Los últimos Dos años Se ha creado Un movimiento social En el cual El soterramiento De las vías del tren Es una cuestión transversal Y aceptada por todo el mundo El Partido Popular De hecho Ha cambiado completamente El discurso Dice que el soterramiento Es súper importante Y que lo han hecho ellos Tanto un partido político Como otro ¿Vale? Yo creo que van a cumplir Con el soterramiento Tal y como viene Entonces Que salga la adjudicación Ahora Es que se cumplan Las cuestiones Tal y como se han Apalabrado Es posible Que cambie alguna cosa Pero yo no creo Ni que el Partido Popular Ni que entrara Otro partido Diferente En el gobierno Ni que hubiera algún cambio Vaya a cambiar El soterramiento De la ciudad de Murcia Porque evidentemente Es muy posible Que la ciudad de Murcia Costete igual Con esa gran manifestación De 50.000 personas Que de manera pacífica Solicitaron Que se soterraran Las vías del tren Y creo que Que eso Está interiorizado Por la mayor parte De los murcianos Con lo creo que No hay que temer En ese sentido El problema es ¿Cómo se va a hacer Esa obra? Entonces Si la obra se va a hacer Con ese ave En llegada soterrada Tal y como se plantea La adjudicación ahora Pues lo que tiene que ser Es que se adjudique Esa obra Tal y como viene planteada Antes de que cambie el gobierno Para que no haya ningún cambio Entonces Yo creo que eso Evidentemente Se va a producir Pues yo espero Que antes de que sea la elección Esa es mi opinión personal Y luego A ti ¿Te consta de alguna manera De qué forma Ha afectado A las diferentes Personas que están En el gobierno Municipal Regional El hecho de que la gente Lleve 200 300 400 500 Y siga Es decir Eso ¿Cómo afecta ¿Te consta a ti De que la afecte De alguna manera? A ver Durante No es solo No es solo Es música O sea Yo cuando me preguntan Esto siempre me acuerdo De todas las personas Que han venido a preguntarme Por correo electrónico Por teléfono Para hacer un trabajo De investigación Sobre Cómo Y yo muchas veces Me lo pregunto Y no tengo respuesta Y supongo Que un sociólogo Tendría que dar respuesta Cómo la gente Sigue aquí 500 días Haga frío Haga calor Llueva Es una pregunta Que habla De una sociedad Y de unas redes sociales Que se han tejido aquí Que tendrán que contestar Los sociólogos Que tengan Mayor conocimiento De causa Y menos cercanía Que yo A A A la solidaridad Que estoy seguro Que Se produce aquí Entre Entre Todas las personas Entonces Yo Pienso Que eso Tendrá que ser un sociólogo Con Bastantes más estudios Que yo Creo que Quien tenga que dar Pero tú sabes Tú sabes Si algún político Te ha dicho Estoy hasta los collons De esta gente Bueno Aquí no hablan así Pero Sí Más de uno Sí Más de uno Sí Un poco también Para que la gente de aquí Porque a veces Viene aquí Venimos Y decimos Esto realmente ¿Sabes? Pues sí Ya lo dispañé De la ley Ya se está preparando Lo que merece Es que no nos lo ponga De ministro de Fomento Si te llegara A Que no es que llegara A gobernar Bueno Pues como ponga Bernabé De ministro de Fomento El resto De De las comunidades Lo llevan claro Lo llevan claro Vamos a ver Para que Domingo Quede ya Quede libre Y descanse Si te he comprendido bien Quienes Residen Pero dice alguien Que es muy sensato Que probablemente Viva aquí Dentro de poco Parece que estoy esperando A que pongan el muro Es una cosa absurda Una cosa Que yo no me lo explico Yo no me lo explico Pero las circunstancias A 70 A 70 A 20 Adjudicado Unas cosas Bueno Tiene que dar una serie De pasos Esto de la mudanza Es un follón Pero Vamos a ver Los que están En la senda De los garres Que viven En aquella zona Preocupación De 0 a 10 ¿Cuánto? Preocupación De 0 a 10 No es vinculante Es ¿Sabes? Es decir No te vamos a Secuestrar la opinión Por esto ¿El 0 qué es? 0 es tranquilidad Y 10 es mucha preocupación Es una cosa Un 1, un 2 Un 1, un 2 La gente Que utiliza más Este paso a nivel Que reside por aquí O que de una u otra manera Por el colegio O el instituto Su ambiente social Utilizan más El paso a nivel De Santiago el mayor ¿Qué preocupación deben tener? Sobre Si se va a soterrar aquí Es decir Si se va a quedar Esto parado Parado También Un 1 o 2 Un 1 o 2 también Bueno Vamos a ver Bueno a ver Que El futuro Uno nunca sabe Uno cree que nunca va a morir Hasta el día que muere Y no puede confirmar Que estaba mintiendo ¿No? Es que claro Ojo Entonces Es dejar ahí un margen Vale La gente Es sincero ¿No? Sí, sí, sí Eso es Eso es lo que intentamos ¿No? A veces Claro Cuando no nos dicen Lo que queremos oír Nos causa Incertidumbre Y cierto temor Por eso luego nos quejamos De que los políticos Nos mienten ya Es que nos quieren tranquilizar Aunque sea con mentiras Yo te agradezco Que puedes usar hasta decimales Vale Hasta periodo puro Puedes decir 1,6 periodo puro También Te lo permitimos Vale ¿Quiénes viven en torno a Miguel Ángel Blanco La estación? ¿Qué nivel de preocupación Deben tener? 4 o un 5, sí Aquí alguien va a cantar línea Cuidado Está por ahí 4 o un 5 4 o un 5 4 o un 5 Sí Yo A ver Los partidos no se terminan Hasta que se terminan ¿No? Entonces Eso que suena muy futbolero ¿No? El fútbol es así Los partidos no se terminan Hasta que se han terminado O hasta que pita el árbitro Y todas estas cosas Que se hacen en el fútbol Yo creo que tenemos Hasta el 5 de marzo Y luego hay un periodo De descuento Durante que el gobierno Está en función Entonces Creo que de momento Es un 4 o un 5 Creo que debemos De De demostrar Intranquilidad Pero al mismo tiempo Tenemos que presionar Para que de aquí Al 5 de marzo Yo creo que El gobierno Encuentre las soluciones Que tiene que encontrar Me da que se juegan mucho Y que Como se juegan mucho Van a hacer lo posible Porque esto Este hecho Lo dejen hecho Y lo dejen adjudicado Para que Las preocupaciones Para todos Sean otras Es decir Sea que Que la obra se cumplan En tiempo Que exista Un cumplimiento De la obra Y que se hagan En el mínimo tiempo posible Y con el mejor Con el menor Perjuicio a los vecinos Vale Para que te vaya A tiempo Y más descansado Ya Nos centramos Donde tú vives Porque tú también vives En una zona que ¿No? Yo vivo en San Pío Díaz Claro Es que Cuidado O sea Y donde tú vives Que de 0 a 10 ¿Cuánto se te tiene que preocupar Un tal domingo centenero Y gente De alrededor A ver Yo Estoy intranquilo Yo estoy en un 4 o 5 No voy a No voy a negarlo Mi mujer me pregunta Todos los días Oye ¿Y esto? ¿Cuándo va a empezar la obra aquí? Porque allí yo Ya he visto que ha empezado Y aquí no empieza Tú que Y hombre Tienes que adjudicar Tienes que adjudicar Ciertamente No voy a negar Que no esté intranquilo Mi preocupación Por Por donde vivo Por mi barrio Es por San Pío 10 Donde allí no hay obra De momento adjudicada Pues es una intranquilidad Ahora mismo estoy en un 4 o un 5 O sea Sin ningún tipo de De duda Creo Casi estoy convencido Y me gustaría no equivocarme Porque si me equivoco Me voy a dar contra una pared Y no me apetece Creo Creo Y espero Que Las personas que están en el gobierno Empezando con el presidente del gobierno Siguiendo con el ministro de Fomento Y acabando por el subsecretario De Estado De Fomento Encuentren una solución A esto Antes de irse Y lo dejen ya adjudicado Cerrado Terminado Y Y sin ningún tipo de problema Siguiendo los pasos Que tengan que seguir De acuerdo a la ley Y que Una vez que esté hecho eso Pues que la preocupación Ya sea otra La preocupación ya sea Qué velocidad de obra van a tener Que no se cierren todos los pasos Del nivel al mismo Al mismo tiempo Que haya una Secuenciación En los cierres Que podamos tener Una permeabilidad Habría que presionar También al ayuntamiento Para que existan Soluciones de permeabilidad Y ver Qué cuestiones Y otras cuestiones Que también nos deben de preocupar Y sobre todo Qué va a pasar después Y Eso es el sentido Vamos 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 avanzando Que Esto va también Como la obra Va un poco Con Con retraso ¿Va a llevar? Entonces, ¿quién? Barrimar está en la misma situación Que Santiago Díaz Porque va todo en la misma adjudicación Hasta Nondorma Va todo en la misma adjudicación ¿Que esté en Nondorma También? ¿4, 5? Yo creo que ahí ya Un poquito de De momento 4, 5 Se queda igual Porque es la misma adjudicación Entonces, el problema ahí no es La velocidad de la adjudicación Una vez adjudicado Todo Entraría dentro Del mismo plano Aunque quede fuera De la lucha ¿No? De Que tantos años Está llevando a cabo La plataforma Procederamiento Pero Andalucía Digo Andalucía Fíjate si me iba lejos Alcantarilla Eso ya es sobresaliente A ver, Alcantarilla Es uno de los principales problemas Y puntos negros De la región de Busta Alcantarilla Tenía un desvío Por Jabalí Nuevo En el cual la declaración De impacto medioambiental Se dejó de caducar La cruzan actualmente Dos vías de ferrocarril Una por la calle Mayor Y la otra por el barrio Las Tejeras El problema que se plantea Es que sin la circunvalación De Jabalí El de la calle Mayor Se mantiene Queda el del barrio Las Tejeras Que plantea un problema En los romanos Y tienen un problema Bastante grave Porque tampoco saben Cuántos metros De sotonamiento Se van a poder hacer En Alcantarilla Las Tejeras Y luego tampoco se sabe Qué solución se va a dar Al tren que pasa por él Y por el interior del pueblo La cuestión aquí Es que está todavía En proceso de estudio Tiene que haber un estudio informativo Cómo se va a realizar Alcantarilla Si hubiera Bueno Si hay dos puntos negros Actualmente En la región de Murcia En cuanto Al ferrocarril El uno sería Cartagena Por el descubrimiento De Los radiactivos En el Ondón Que creo que Va a plantear Problemas De cara a un futuro Por su descontaminación Y los posibles efectos Del soterramiento Y el otro sería Evidentemente Alcantarilla Sería el otro punto negro Ahora mismo Del ferrocarril De la región de Murcia Porque el caso de Totana Está ya solucionado Y el caso del Orca Pues aunque no tienen Un soterramiento Como el que al principio Se le había indicado Pues sí se va a soterrar Por lo menos En la parte central Aunque el barrio Que corresponde Donde está actualmente En Polonia Pues son menos metros De los prometidos Pero bueno Allí no hay una Sociedad de integración Lo paga todo Adif Y son 144 millones de euros O sea que Digamos que A efectos prácticos Puntos negros Ahora mismo En la región De integración ferroviaria El uno Cartagena Y o sea Por el problema De descontaminación De Londón Y el punto número dos Sería el Cantarillo Bueno y ya para acabar Y continuamos con Pedro Volviendo A este paso A este paso nivel Recientemente Antes del comunicado Antes del comunicado Hubo un informe ¿Qué hacemos con Un paso provisional? A ver ¿Qué se puede hacer ahí? En la alternativa uno Del informe de Andanui Que se plantea Sobre Un número de tránsito De ferrocarril Aproximadamente Entre 80 y 90 trenes Los informes En las dos alternativas Se calculan Para dos tipos De pasos De mantenimiento Con barrera Semi-enclavada Paso de peatones Y vehículos Aunque se le había solicitado Solo de peatones Lo calculan De acuerdo a la normativa Legislativa existente Que incluye Un cálculo Debido a vehículos La alternativa uno Que es el mantenimiento Del paso a nivel De Santiago el Mayor En el punto número 15 Si no recuerdo mal De la alternativa uno Dice que el paso a nivel Se cierra Sí o sí Por obra Es decir Aunque Se decidiera Una posible Subseguiente Apertura Del paso a nivel Como mínimo A lo largo De tres o cuatro semanas Como mínimo Ese paso Debería estar cerrado Por obra Y eso Que sí o sí O sea Que no es que O sea Que se cierre Eso plantea dos problemas Primero La legislación establece Que el cierre De un paso Al mismo nivel Obliga a la apertura A un paso A distinto nivel Bien sea subterráneo O en lo alto El mamotreto Ese que han puesto ahí Y lo que se solicitó Sí, bueno El mamotreto Yo puedo llamarlo De alguna manera Eh Y Se solicitó En previsión De que eso pudiera suceder Una alternativa La alternativa La alternativa Corresponde A un colegio En Gabriel Pérez Cárceles Eh O sea Justo donde está A la altura Del colegio De Gabriel Pérez Cárceles Ahí plantea Dos problemas Primero hay que hacer Una expropiación De un solar Las expropiaciones Como todos sabemos Lleman años No son Aunque fuera Por la vía de urgencia Y se tardaría Una expropiación De carácter provisional Luego Eh Tráfico tendría que hacer Un recálculo De todos los vehículos Y pasajeros Que pasan Se trata además De un problema Con obra viva Es decir Que aunque esté construida La losa Todavía se sigue considerando Obra Con lo cual Va a estar Vaya A un lado Y a otro Y hay problemas Y en la alternativa Dos Ellos resumen Que por peligro De arrollamiento Más 25 Si no recuerdo mal Son 20 peligros De incidentes En este paso A nivel Y 25 En la alternativa Dos Eh Deciden Que es imposible Es el informe Que realizó La empresa El informe Recoge Un amplio Recordatorio Legislativo De la legislación Actual vigente Que resulta Difícil saltársela Es decir El problema Es de orden Digamos Legislativo O sea Habría que cambiar La legislación Para poder abrir Un paso Al Al mismo nivel O sea Es que pasa Que cuando Yo escucho Que se habla Sobre la ley Claro Una cosa es la ley Y otra cosa es la realidad ¿No? La ley Dice que Cuando está el semáforo En rojo Y sonando No debes cruzar Y la gente cruza La ley te dice Que no Hagas agujero En las vallas Y la gente Hace agujero En las vallas Entonces claro El asunto está Que hay gente Que está Dispuesta A asumir riesgos Asumir riesgos Incluso Aunque no tengan Que respetar la ley Entonces ¿Qué ¿Qué se podría conseguir Para evitar Que todos los riesgos Tengan que Hablamos de una obra Primero La ley Siempre hay que cumplirla Eso para empezar Entonces La legislación Hay que cumplirla Y no la podemos saltar Dos Esa legislación Depende de un técnico Y ese técnico Es responsable De las personas Que crucen Si 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 No firma Es imposible Ese técnico Encargó A petición nuestra A un tercer técnico Para que elaborara Un informe Ese informe También ha resultado Negativo Hay cosas contra las que uno Tiene que aceptar Que No se puede hacer más Si a alguien se le ocurre Una idea mejor Elaborando un informe Presentándolo al momento Pues que lo haga Y bienvenido sea Pero Me da la sensación De que Tras El informe de Adil La solicitud a la SEP El informe de Adanil Las preguntas a la SEP Y el propio informe Las posibilidades De un paso al mismo nivel Son Diría que igual a cero La siguiente Bueno Tú comentas Que la ley Está para cumplirla Y Es una frase Que da Mónica Pero Los derechos Se han logrado A base de Desobedecerle Leyes injustas Entonces Claro Eso es un argumento Que no es del todo Convincente Cuando ya comentas Datos específicos Riesgos Etcétera Bueno Pues eso Ya es una cosa Distinta Pero claro La realidad es que Hay gente Que Incluso No gente de la lucha No gente Que venga por aquí Sino Cada día Sino gente Que no ha ido nunca Que seguramente El día que se encuentre Eso cerrado Pues busque la forma De De Pasar Como sea ¿No? Pues como En el caso de la cantarilla Que Hacen un agujero en la valla Para no tener que ir Al paso nivel De algún rodeo De Un kilómetro o así Y entonces ir Recto al colegio ¿No? Y por ahí cruzan Niños, niñas Padres, madres Entonces El asunto está En que también ADIF El gobierno Debería comprender Que Mucha gente No está dispuesta A Respetar la ley Cuando esa ley No se ajusta A su A su realidad Pero bueno Como Te he Entendido Que Que lo ves Muy complicado Aún así Si Alguien Encuentra Solución Pues que O Manera de intentar Lo que lo intente Y También entiendo Que la plataforma Si en un momento dado Encuentra un resquicio Encuentra algo Seguirá luchando También por eso Si Legalmente se puede Sí Si hay un resquicio legal En el cual Pero de momento Parece que no hay ninguno Vale Bueno Domingo Un aplauso para Domingo Que está realmente cansado Y Y aquí está intentando Hacernos la vida Muchas gracias Más centenera Digo más cierta Gracias Domingo Nada Yo contento lo que sé Muy bien Bueno pues ahora A la otra A la otra parte Que también tiene que ver Con Con este comunicado De pasado domingo De la plataforma Para los tratamientos Decía el comunicado Pedro Que A lo mejor Hay que armarse De Más pipas Y salir a la calle De manera Más No sé Más intensiva Que hay que movilizarse Ahí se ha dicho Si el gobierno No cumple Una serie De De Condicionamientos La plataforma La plataforma Hacen llamamiento A la gente Para que esté ahí Preparada Para Intensificar Estas protestas Es así Bueno yo Domingo Lo ha dicho muy claro Y más técnico Que Que domingo Yo no lo soy Porque además Es un estudioso De este tema Y Lo ha explicado Muy claramente No se ha llegado A decir Porque tú estabas Nombrando Y ahora te contesto Lo que me acabas De preguntar No la estoy iludiendo Esa pregunta Cuando En Alcantarilla O aquí En la zona De donde viven Los danos Donde vive Detendida la gente Se habría Una agujero Alambrada Para no tener Que dar tanta vuelta Estamos hablando De que Tú quieres Saltarte O quieres A la torera Saltarte Como dice Estamos hablando Incluso cuando aquí Pasamos El semáforo en rojo Pero estamos pasando Evitando Esquivando solamente Un tren Cuando esto Esto en obras El riesgo Va a ser Más que doble Ya no solo El riesgo Que tengas Un tren Cuando tú Desaltes esto A la torera Puede estar Una maquinaria Que va a estar En obras Puede estar En una grúa Que mide 8 o 9 metros De altura Una divalba De esta Y demás Y esos son riesgos Que hay que valorar Eso es Para puntualizar Un poquito En ese sentido En cuanto A lo que me acaba De plantear Pues lo ha contestado Prácticamente Domingo Va a depender Muy mucho De aquí A marzo En que el gobierno Tiene la posibilidad Y de hecho Nos hemos Estamos informados Y demás Que aún estando En funciones Pueden Supuesto que esto Ya se ha licitado Y demás Y se ha adjudicado A una A una empresa A una UTE Acción Y Ferrovial Lo único que parta Son unos informes técnicos Tanto de la comunidad autónoma Como del Ayuntamiento De Murcia Como la consejería De Del Ministerio De Hacienda Y cuando se Eliminen Esos flecos Pues en cierto modo Debería de estar ya Ha habido un pequeño Atranque Y también podemos decir Que parte de ese atranque Está aquí Dentro de la comunidad autónoma Y dentro del Ayuntamiento De Murcia Para que esto pueda Haya podido ser Mientras Aunque esté en funciones Pues podrán Digamos que Publicarlo en el Boletín Oficial Del Estado Porque tiene la facultad Y además Es legal Y podrán hacerlo Con lo cual Mientras Aunque estén en funciones Estamos hablando De que van a poder Publicarlo en el Boletín Oficial Del Estado Y luego hacer Digamos La firma El protocolo de la firma Con las empresas A las que se le ha adjudicado Entonces ¿Qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar El peor de los escenarios Que es el que ha dicho Domingo Que estaría entonces Hablando de un 4 o un 5 De posibilidad Es que no se firmase No se firmase a tiempo No se firmase al tiempo Y que Cambiase de color Cambiase de color De rojo al azul El gobierno O hubo otro color Que al fin y al cabo Pues Yo pienso que más Lo ha explicado Domingo Lo tiene muy difícil De poderlo hacer Pero vamos a ponernos En el peor de los casos De que por una cabezonería Pues que quisieran Dar por saco Digámosle esa palabra Porque Otro hecho Que no sea la rabieta No lo van a tener Y entonces Pues bueno Nosotros siempre hemos estado Llevamos desde Desde julio Desde el año 2012 Llevamos expectantes Solamente nos relajamos Cuando se firmó el convenio De 2006 Y después salió publicado El plan general urbano Y la declaración De impacto ambiental Que se consiguió en el 2009 Nosotros nos relajamos Y tuvimos que reiniciar La movilidad La movilización La tuvimos que reiniciar En julio de 2012 Bueno Por lo mismo que nosotros Desde julio de 2012 No hemos tejado En esa movilización En cierto modo Nuestra presencia aquí Hoy Hace el 525 días Así lo demuestra ¿Qué es lo que pasa? Pues si Las cosas cambian Yo espero que no Yo Soy de los que piensan En cierto modo Soy un poco optimista Creo que Va a salir para adelante Pero En el peor de los casos Pues bueno Es otra de las posibilidades Habrá que movilizarse Tengamos quien tengamos Y Por supuesto Si ya en su día Logramos sacar A 50.000 personas La gente Está concienciada En ese tema Lo idóneo Sería Tener un paso A nivel cuota cero Claro que sí Por supuesto La pasarela Es una monstruosidad Todo eso lo sabemos Nosotros lo hemos estado peleando De hecho En las últimas Comisiones de seguimiento De Murcia Alta velocidad La plataforma Para soterramiento Que ha estado presente En las tres últimas Se ha exigido Y se ha pedido Y se ha solicitado De que así sea Junto con otros partidos políticos Como ha sido Cambiemos Murcia Y ahora Murcia Y de hecho Pues bueno Si los técnicos Están diciendo Y como ha explicado Muy bien Domingo Que no puede ser Pues nosotros Nos vamos a pegar un tiro Vamos a agotar Todas las posibilidades Y cualquier requisito Que haya Pero En la lucha Eso va a tener que seguir De hecho De hecho Para mí Aunque el paso a nivel Lo tenemos ya prácticamente En un 90% O un 90 y tantos por ciento Va a estar conseguido Porque está Adjudicado Licitado Está en obra Y además Los 1.118 metros Efectivamente Eso van a terminar Con lo cual El paso a nivel De Santiago el Mayor Y el paso a nivel De la senda de los carres Se van a abrir Al uníxono La única pega Que puede haber Es que Si sale Se adjudican las obras Saldrá Tendrán 15 meses Para tener El AVE Lo traerán En soterrado Provisionalmente En 15 meses Lo tienen que tener En la estación Junto con el resto De trenes Que actualmente Está pasando Que subiría en rampa Provisionalmente Mientras se desarrolla En los tres años Que hay previstos De obra De la estación Del Carmen Pero por lo demás La única dificultad Que nos podemos encontrar Es que viniese Que se empeñasen En traer En vez de Como está proyectado Y teniendo esa adjudicación En esos 15 meses Traerlo en lave en superficie Pero traerlo en lave en superficie Lo explicamos hoy en domingo Traerlo en lave en superficie Que es el peor De los panoramas Que se nos pueden plantear Y es el único Que impediría Abrir el paso a nivel De Santiago del Mayor Y la senda De los carres Pero Pero Yo Creo que esto Lo tienen también Ellos complicado Para que ello pueda ser Es una de las posibilidades Pero sería una calazonería Más que un tecnicismo Y más que Pero claro En política Todo es posible Obviamente Bueno pues Aquí la ciudad de Murcia Considera Ahora pues Con este comunicado Pues igual Van viendo Que hay Que hay Ciertos cambios Pero En el otro lado de Murcia Se tiende a considerar Que ya está conseguido De hecho Hay gente Que hasta Ni sabe Que aquí hay gente Todavía Todos los días ¿No? Movilizar Es complicado Pero sí que Sí que Hay mucha gente Que además Me lo comenta ¿No? Voy por la calle Que me dicen Oye que no voy Ya Se disculpan Sin decirles nada ¿No? Antes de saludar Como que se sienten mal Por no venir Y me dicen No, no O sea Si esto Hay que salir De nuevo De manera Masiva O hay que volver A estar presente En las vías Todos los días Como antes Yo soy el primero Que vuelvo ¿No? Me dicen Bastantes personas Entonces Vamos a ver Si estos 500 Estos más de 500 días Sirve como aval Si el hecho De que Murcia Se manifestó en Madrid También por gente Granada Más de 50.000 personas Aquí Muchos días Ha habido miles de personas En esta plaza Muchos días Por diferentes motivos Vamos a ver Si eso también Cala de alguna forma En quienes Tienen más capacidad Para modificar esto Y si no Pues gobierne Quien gobierne El soterramiento Se defiende Decir siempre ¿Sí? Sí Eso además está claro Y además Yo estoy convencido También de que Si la cosa Se complicase En ese sentido Seríamos capaces Nuevamente No nosotros Sino la gente En sí Se movilizaría En ese sentido Y no gente Solamente de lo que somos Los barrios afectados Y demás Afortunadamente Tenemos concienciada Ya bastante Muchísima gente De lo que es Murcia ciudad E inclusive De la región de Murcia Porque el tema De que salga adelante Murcia El soterramiento De Murcia Es básico Primero Por Murcia Después Tendríamos Cartagena Después tendríamos Lorca Y el desarrollo Del resto De infraestructuras Ferroviarias De toda la región La gran importancia Que tienen En los trenes Alvia Es que Al fin y al cabo No dejamos olvidados A nuestra A la parte norte De la región de Murcia Como es la zona De Calasparra Caravaca Morataya Cieza Y demás Que es la gran olvidada Con la llegada Del AVE A través de Alicante Sí Y para acabar Y no sé si está por ahí Carmen Estoy buscando a Carmen No sé si ha marchado Sí Bueno pues Carmen Una de nuestras potisas Y Concha también Que estaba pendiente A Concha Si la tenemos aquí Está ahí Es que una lucha Sin poesía Es una lucha vacía No puede ser No puede ser Efectivamente Pues te decía que Igual aquí No nos damos cuenta Igual No somos conscientes Pero Se educa Con el ejemplo Y en España Está Necesitada De resultados De ejemplos De luchas El 15M El 15M Cambió A apoyarla Ya fuese Veniendo a Murcia En una manifestación En Madrid O donde fuera Porque Por algún lado Por algún lado Tiene que comenzar Un cambio Real Un cambio real En España El mantra A tu servicio A tu servicio Diario Tu servicio No es la palabra Adecuada Tu colaboración Cecilio Océan Somos todos Pero Afortunadamente Para nosotros Tenerte a nuestro lado Es muy importante Porque Se expande Diariamente Al resto Del país Y fuera del país Pero Que a la postre La movilización Yo creo que Sería Se volvería La movilización Sin lugar a dudas Porque Te voy a decir una cosa Decirlo Y sin entrar En el tema político Pero Tenemos un déficit De política Y de políticos Muy importante En este país Que solamente Se dedican Y te hablo en general No te estoy hablando De un partido Ni otro en concreto Aunque unos son más Destacan más que otros Pero En el tú y más Y el insulto Y el insulto En vez de Explicar Lo que yo haría Lo que yo haría Lo que yo haría Todo es insultar Y decir que es mentira Lo del otro Pero dime tú Lo que vas a hacer Y ese déficit Político Y de políticos Porque No hay un talante De políticos Como tuvimos De la época De la transición En adelante Los primeros 15 o 20 años Que hubo Un talante político Bastante Bastante Elevado Y bueno Pero ahora mismo Está saliendo gente Que en realidad Yo me deja mucho Que desear En todos En todos los ámbitos De todos los partidos Políticos En general Y donde En realidad Pues bueno Eso Eso tú lo acabas De decir A partir del 15M Hubo una inflexión Y son los movimientos Sociales Y la propia gente Que sale Los yayos Un montón de movimientos Sociales Que parece que es inútil Pero se están consiguiendo Cosas De hecho Las pensiones No se hubieran subido Si los yayos No hubieran estado En la calle Dando el callo Y todos los lunes Todos los lunes En Bilbao Ahora mismo Posiblemente Hayan terminado Pero se están juntando Entre 15 18 y 20 mil personas Todos los lunes Siguiendo un poco El ejemplo nuestro No que seamos nosotros El ejemplo Pero que se está haciendo Y son los movimientos Sociales Los que van a empujar A los políticos Por desgracia Ellos Son los que nos representan Yo creo que La mayoría de las veces No nos representan Porque solamente Quieren el poder Por el poder No para el pueblo Carmen dice Que te da la razón El poder Por el poder Pero no para el pueblo Bueno El pueblo Salva al pueblo Pues Bueno Aquí Esto es el rayo de la gente Y la gente Está diciendo Que demos ya paso Para ir acabando Un aplauso para Pedro Por favor Gracias Un aplauso para Pedro Y Concha Vamos a acabar Esto Con una Mica Una miaja De poesía Sí Ahí me ha salido Más el catalán Una mica Una miaja No, no Esto A ver La poesía Además Estos momentos De incertidumbre De incertidumbre Hacen falta Hacen falta Poesía La de esta mañana Bueno Tú Concha Tómate Tu tiempo Bueno yo Por lo de En Sevalla se lo pierde Por las últimas noticias Que hemos recibido Últimamente Y por los cambios Que ha habido O cosas que todavía No están resueltas Esta mañana He escrito un poema Antes de irme al trabajo Cansados os batís Pies míos Al camino iréis Sin remedio alguno De nuevo presentes Al grito En uno Pues la fuerza Es Quien llama Amenaza aún Nos acordona Soterrar Es un deber legítimo Y en la honrosa Constancia Me debato Seremos de nuevo Un solo mazo Para derribar El obstáculo Vencer sobre la infamia De tantos daños A una ciudad Y su gente No se trata Con tan poca estima ¿No será que Tu luna Es una luna Enquima? Siempre Enquima Enquima Innecesaria De esta oligarquía Que acobarda Al pueblo Para robarles Hasta el sueño Donde pisan Con su trapo Lucen su mentira Y dan a los vecinos Malas artes Y basura Luego besan De nuevo el trapo Donde cubren Inmundicias No se merecen Llevar a hombros A nuestra morenica Ah Y viva Murcia Concha la Bella Soterrón 19 Bueno Concha Esto Ya está Concha Como sabéis Hay gente Se está despidiendo Concha Como sabéis También Ella Le brota La poesía Y nos la Deja Deja fluir La presta En Whatsapp En Facebook Y es bonito Y es bonito Es bonito En cualquier momento Del día Por ahí Tiene Unas Unas Palabras Que Siempre van cargadas De emoción Y de Incluso Cierta paz Porque Aunque a veces Relata En momentos Tensos Pero Esa poesía Evoca Cierta Tranquilidad Y calma Que tan necesaria Es En toda esta lucha En todas las luchas Y en estos días De incertidumbre Concha Muchas gracias Nos despedimos Hasta la próxima semana Yo escucho Radio Vía 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 He he he, he he, he he.